Vamos hoy a celebrar una gran victoria más Todos vamos a participar, todo reino viene a festejar Nuestro rey es valiente y las cosas hizo bien Y cada vez que lo veas, grítale, tú también Buen rey Simba, nos trajo libertad Buen rey Simba, nos guita de verdad Buen rey Simba ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!